Hola a todos, mi nombre es Tiffany y gracias por acompañarnos hoy en el Rincón de la Primera Infancia, patrocinado por Catherine G. McGovern, McGovern Foundation. Esta actividad, Brain Builders o Construcción de Cerebros, es traída a ustedes por Bank of America. La actividad de hoy es sobre las comunidades. Una comunidad es un grupo de personas que comparten y pertenecen al mismo espacio. Un ejemplo de una comunidad es una ciudad o un pueblo. Las personas que viven y trabajan en esa ciudad son todos miembros de esa comunidad. Y todos los que viven en la comunidad pueden hacer su parte para que su ciudad sea la mejor posible. Cuidando sus casas, siendo amables unos con otros, limpiando lo que dejan sus mascotas. Estas son algunas de las cosas que hacemos para ser buenos vecinos. También tenemos ayudantes de la comunidad cuyo trabajo es asegurarse de que todos en la comunidad estén seguros, sanos y bien cuidados. Los ayudantes de la comunidad pueden ser médicos, maestros, repartidores, bomberos, trabajadores, granjeros, bibliotecarios, recolectores de basura. Todo tipo de personas que trabajan para ayudar a hacer nuestras vidas más fáciles. Otro ejemplo de comunidad es la familia. Todos los miembros de una familia también tienen responsabilidades. Y cada uno de nosotros puede hacer cosas para ayudarse mutuamente y para que nuestra familia funcione sin problemas. Para la actividad de hoy, vamos a crear una cadena comunitaria que nos ayude a pensar en todas las diferentes responsabilidades que tenemos en nuestras propias familias. Esta es una gran actividad para hacer con todos los miembros de su familia juntos. Aquí están los materiales que necesitarán unos cuantos pedazos de papel cortados en tiras, crayones, marcadores o lápices de colores y pegamento, cinta adhesiva o una agrapadora. Empiecen por hablar con su familia sobre algunas de las responsabilidades que cada uno tiene. Por ejemplo, tal vez sean responsables de limpiar su habitación o de sacar la basura. Para los miembros más pequeños de la familia, las responsabilidades pueden incluir poner juguetes en un cubo de basura o llevar un vaso para absorber a la cocina cuando terminan. Cada miembro de la familia puede usar una tira y escribir o dibujar cada una de sus responsabilidades en la tira. Luego, haga un lazo pegando la tira con cinta adhesiva, con pegamento o grapeándola para hacer un lazo. Luego, va a pasar otra tira de papel por el lazo. Y cerrar esa. Continúe añadiendo sus tiras de responsabilidades a la cadena. Puede escribir o dibujar tantas como desee. ¿Ve cómo se unen las responsabilidades de todos? ¿Qué pasaría si una persona dejara de hacer sus tareas? ¿Cómo afectaría eso a la familia si nadie limpiara los trastes o sacara la basura? Si todos hacemos nuestra parte como un vínculo en nuestra familia, se hace más fuerte. Lo mismo ocurre en nuestra comunidad más grande. Nuestros ayudantes de la comunidad hacen nuestra ciudad más fuerte. Y nosotros también podemos ayudar haciendo buenas elecciones, siendo amables y buscando maneras de ayudarnos unos a otros. Revisemos nuestro vocabulario. Comunidad. Un grupo de personas que comparten y pertenecen al mismo lugar. Ayudantes de la comunidad. Personas cuyo trabajo es ayudar a los demás y mantenerlos seguros, sanos y bien cuidados. Y responsabilidad. Hacer nuestra parte para ayudar. Gracias por acompañarme en la actividad Brain Builders de hoy, traída a ustedes por Bank of America. Desde el Museo de los Niños de Houston, soy Tiffany y los veremos a todos la próxima vez. Adiós.